Soy pobre, he tenido que venir a ocupar a las montañas para poder sobrevivir. Por mis extremas condiciones, me veo forzado a pedir ayuda, incapacitado como se ve, para poder realizar mis funciones más básicas. No sé cómo cojones he vivido hasta ahora, pero el tema es que yo ahora sigo cotizando, me deben unas pensiones, y toda una serie de cosas que yo me estuve callando todos estos años, porque estaba ahí la ley fermentando, y ahora cuando todo está guay, ahí explota y gano yo. Pues mira, una nueva península, bueno, una de las nuevas islas, yo qué sé, bueno... Buenas tardes, cuando no lo eran. Buenos días, solo para algunos. Pero bueno, pero malo para otros. Hay que ser, no hay que ser para algunos. Pero bueno, no es malo. No. Pero bueno, pero bueno. Bueno, todo movimiento consciente del organismo tiene que estar controlado, si no estaría la gente haciendo cosas rarísimas, si no tuviera control sobre su cuerpo. Y teniendo control sobre su cuerpo, también, mira, también, también, hay que darle, eh.